¡Suscríbete al canal! ¡Más de tres! Si te pusiste o te pones el refuerzo, registra tus datos en vocespr.org. Sobran las razones y hoy te damos otra. A solo 10 días después de la masacre ocurrida en Buffalo, Nueva York, el pasado 24 de mayo, Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo recibieron con horror la noticia de un nuevo tiroteo en una escuela primaria en Ovalde, Texas. 21 personas murieron y 19 de ellos eran niños menores de 14 años y alumnos de la escuela primaria Grove. Hoy en Expertos en Salud nos detenemos a analizar y profundizar en el tema de la salud mental en nuestra comunidad. Ya hablaremos sobre control parental, redes sociales, violencia en los jóvenes y por supuesto en trastornos de salud mental. Crisis de armas en América. Según el Gun Violence Archive, van más de 228 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de 2022. El doctor Ángel Alemán, neuropsicólogo especialista en trauma, te cuenta cuál es la relación de este tipo de episodios con el bullying y otras afecciones de salud mental. Y estos estudiantes, que fueron ex estudiantes de este tipo de escuelas, tienen una accesibilidad a las armas que no se ve en otros lugares como se ve tan marcado dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es el perfil de un asesino de masas? El doctor Ojal Soto Raíces, psiquiatra en niños y adolescentes, examina el perfil de asesinos como Salvador Rolando Ramos, autor de la masacre en Uvalde, Texas. El sentimiento reprimido, pues muchas veces es la observación que toma de uno ver un cambio en cómo es el afecto, cómo están jugando. Discutimos sobre enfermedades mentales con la psicóloga, la doctora Delmara Rivera, y te contamos detalles sobre el trastorno bipolar y la esquizofrenia, dos enfermedades altamente prevalentes en la comunidad latina de los Estados Unidos. No necesariamente vamos a estar mirando el que estas personas tengan una condición de salud mental específica. Vamos a mirar más allá ese proceso de lo que es desarrollo, etapas importantes de la vida y la observación de algunas de las conductas. Psiquiatría nutricional y la forma en que la dieta afecta tu salud mental. La nutricionista Wanda González te cuenta los alimentos que benefician a tu diagnóstico de depresión. A enfocar en esos alimentos que puedan ser precursores, ya sea de los serotoninas o de estas endorfinas que están relacionadas a lo que es el sentido de bienestar. ¿Tenemos una nueva generación más violenta de jóvenes en Puerto Rico? Con nuestros expertos en salud mental hablamos de control parental, capacidad de resolución de conflictos y la ola de violencia juvenil que azota a Puerto Rico. Un nuevo brote de viruela del mono avanza en diferentes países como Estados Unidos. Te contamos todo lo que deberías saber sobre signos, síntomas y complicaciones de esta enfermedad viral. Alimentación saludable y enfermedades infecciosas o virus. La licenciada Wanda González te trae recomendaciones para tu dieta en caso de presentar alguna enfermedad infecciosa como el COVID-19 o la viruela del mono. Es importante que seamos que para poder recuperarnos tenemos que ingerir alimentos, como vemos aquí en la mesa, muchos de estos son ricos en vitamina C, A, E, zinc, magnesio, diferentes tipos de alimentos que nos van a ayudar en ese fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. I had hoped when I became president, I would not have to do this again. Another massacre, Uvalde, Texas, an elementary school, beautiful, innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witnessed what happened, see their friends die as if they're on a battlefield for God's sake? They don't live with it the rest of their lives. There's a lot we don't know yet. There's a lot we do know. The parents who will never see their child again, never have them jump in bed and cuddle with them. Parents will never be the same. To lose a child It's like having a piece of your soul ripped away. Vimos con profunda tristeza las escenas de horror vividas el 24 de mayo, donde 19 pequeños fallecieron asesinados a manos de Salvador Rolando Ramos, un joven de 18 años y ascendencia latina que abrió fuego indiscriminado en un salón de la escuela primaria Robben, Texas. Lamos fue abatido por la policía y, sin embargo, a lo largo de la investigación, hemos podido conocer que tenía antecedentes criminales y que había sido víctima de bullying en el pasado. El mismo habría anunciado en sus redes sociales su intención de llevar a cabo la masacre y de asesinar a su abuela, quien de hecho sobrevivió y ahora se recupera de los disparos. Este es, lamentablemente, el tercer episodio más mortal en la historia de masacres en escuelas de los Estados Unidos, solo detrás de los tiroteos masivos ocurridos en Virginia Tech en el 2007 y Sandy Hook en el 2012. Pero hay que destacar que hablar de masacres implica hablar de salud mental comunitaria, porque no solo las víctimas directas son quienes sufren de estos ataques y sus consecuencias, sino también los padres y el círculo familiar de quienes están involucrados en estos tiroteos. Antes de entrar a discutir sobre la salud mental con nuestros invitados, conozcamos el testimonio de Sue, debo decir, Sue Klebold, madre de uno de los asesinos de la masacre ocurrida en el 1999 en Columbine, Colorado. La última vez que escuché la voz de mi hijo fue cuando él salió de la puerta del frente en su camino a la escuela. Él llamó una palabra en la oscuridad, ¡Bien! ¡It was April 20, 1999! Later that morning at Columbine High School, my son Dylan and his friend Eric killed 12 students and a teacher and wounded more than 20 others before taking their own lives. 13 innocent people were killed, leaving their loved ones in a state of grief and trauma. Others sustained injuries, some resulting in disfigurement and permanent disability. But the enormity of the tragedy can't be measured only by the number of deaths and injuries that took place. It has taken me years to try to accept my son's legacy. The cruel behavior that defined the end of his life showed me that he was a completely different person from the one I knew. Every time someone asks me, how could you not have known? It feels like a punch in the gut. It carries accusation and taps into my feelings of guilt that no matter how much therapy I've had, I will never fully eradicate. But here's something I've learned. If love were enough to stop someone who was suicidal from hurting themselves, suicides would hardly ever happen. But love is not enough. And suicide is prevalent. It's the second leading cause of death for people aged 10 to 34. And 15% of American youth report having made a suicide plan in the last year. And if worst-case scenarios do come to pass, we'll have to learn to forgive ourselves for not knowing or for not asking the right questions or not finding the right treatment. We should always assume that someone we love may be suffering, regardless of what they say or how they act. In fact, we should listen with our whole being, without judgment, and without offering solutions. I know that I will live with this tragedy, with these multiple tragedies, for the rest of my life. In the end, what I know comes down to this. The tragic fact is that even the most vigilant and responsible of us may not be able to help. But for love's sake, we must never stop trying to know the unknowable. Thank you. Alguien que nos puede hablar un poco más sobre el estrés post-traumático luego de una masacre como la de Ubalde es el doctor Ángel Alemán, neuropsicólogo especialista en trauma y quien ha tenido la posibilidad de tratar con sobrevivientes de tiroteos masivos. Saludos, doctor. Bienvenido. Saludos, doctor Soto. Un placer estar aquí. Por otro lado, también nos acompaña el doctor Oel Soto Raíces, psiquiatra especialista en niños y adolescentes, que no solamente es mi hermano, sino que tiene múltiples años de experiencia en distintas instituciones psiquiátricas, inclusive en tratando jóvenes, adolescentes encarcelados con problemas psiquiátricos. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Delmara Rivera. La doctora Delmara Rivera es psicóloga, igual con muchos años de experiencia en distintas instituciones psiquiátricas y hospitales en Puerto Rico y también tratando niños, adolescentes y familias con múltiples problemas, incluyendo problemas de violencia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y me gustaría comenzar hablando de este testimonio que vimos, ¿verdad?, de esta madre y entender cómo los padres pueden reconocer en sus hijos conductas violentas o raras que puedan prevenir tragedias como las ocurridas en Texas. Quizás podemos empezar con el doctor Alemán. Claro. De mi experiencia trabajando con jóvenes que fueron parte de los sobrevivientes de la masacre en Florida en el 2018. Era algo que, una experiencia nueva para mí. Yo no había trabajado con jóvenes de esa naturaleza. Yo me mudo a Florida a culminar mi año de internado de residencia y me topo con la oportunidad de trabajar con estos jóvenes. Algo que era constante en la familia de estos jóvenes y de ellos mismos era lo impredecible que muchas veces, y eso es lo que crea también sentimientos en nosotros, los ciudadanos, en lo impredecible que puede ser este tipo de atentado, tiroteo masivo que se da en los Estados Unidos y que en Puerto Rico no hemos tenido ese tipo de evento aquí presencialmente, pero los puertorriqueños no estamos exentos de esto. Nosotros como puertorriqueños sufrimos vicariamente lo que fue el tiroteo masivo que hubo en la discoteca Pulse en Orlando, conocida como, Orlando conocido como el municipio 79 de nosotros, debido a la cantidad de puertorriqueños que están allá. Entiendo de que hay ciertas cosas que podían propiciar este tipo de ataques, entre lo que hemos conseguido ha sido la venganza. Hay muchos factores que influyen en esto, pero la venganza es una de las características más prevalentes en estos jóvenes, adicional al efecto de buscar notoriedad, el que cuando se ponen las fotos de estas personas que cometen estos atentados, estos tirotos masivos, ponen sus planes, ponen manifiestos de por qué hicieron estas actividades, eso pudiera ser parte de la problemática que se da. Lo de la venganza es interesante, porque quizás me pregunto, yo sé que mucha gente se pregunta lo mismo, si eso puede tener, la raíz de eso podría estar en algo como bullying, por ejemplo, quizás la doctora nos pueda hablar un poquito más sobre eso también. Sí, de hecho, estuve revisando un libro que se llama The Violence Project, fue realizado por un especialista en el área de sociología, y ellos tuvieron la oportunidad de hacer la revisión de 166 casos de masacres en el área de Estados Unidos, logrando realizar la entrevista de 32 individuos que estuvieron involucrados en esta masacre, para poder obtener un perfil psicológico mucho más claro. Muy interesantemente, se observó que el 48% de estas personas que están encarceradas, sufrieron trauma severo en la infancia, definido el trauma por haber sido testigos de violencia doméstica, haber sido víctimas de bullying, incluso por abuso sexual. El 50% de estos casos se identificó que incluso antes de llevar a cabo el acto de cometer estas masacres públicas, habían presentado serias crisis emocionales, días, semanas e incluso meses antes del incidente. Uno de cada cuatro casos presentaba problemas en relaciones de pareja, y básicamente el 30% de ellos obtuvieron sus armas para cometer el delito entre una semana a un mes antes del acto. Pero como denominador común, en la mayoría de las investigaciones que estuve revisando, aparece el tema del bullying o el acoso académico. Que sigue siendo entonces un tema importante. No sé si, Obel, tengas algo que añadir, especialmente con tu experiencia en las cárceles, aunque quizás no vemos ese tipo de masacres acá, pero la violencia es violencia, ¿verdad? Y lo que estamos viendo jóvenes, quizás cada día con menos edad, cometiendo actos violentos, ¿verdad? Y quizás es cuestión de tiempo en lo que vemos algo como esto. Bueno, sí, hay que recordarnos que es un problema social, refleja una dificultad social. Y a veces hay que tener un poquito de cuidado en decir que es todo salud mental o que la salud mental causa estos actos, estos eventos. Si hay unos perfiles de bullying, de trauma, el desorden postraumático o por estrés, se puede reflejar de muchas maneras. Y mientras más pequeños pueden, a través de juegos, a través de conversaciones, dibujos, un adolescente, por ejemplo, sus interacciones con otras personas, reflejar esos traumas vividos y cómo maneja o no esas emociones. Pero una de las cosas típicas que vemos es esa sensación de sentirnos incapaces de resolver dificultades o sentirnos solos en la sociedad o tener problemas emocionales y no tener con quién o dónde buscar ayuda. Y lo que presentaron sobre Columbine es una de las cosas, ¿verdad? De otra perspectiva, pero no siempre vemos qué está ocurriendo. Y sí se ve que hay siempre alguna señal previo, típicamente de alguna manera, a estos eventos. Y a veces esas señales no las escuchamos o no respondemos muy bien. El caso que acaba de ocurrir en Texas, lamentablemente, en una de las noticias, se enseña que una de las personas que vio los mensajes en Instagram se acostó a dormir y después dice en una entrevista que no se hubiese acostado ahora sabiendo lo que ocurrió porque no lo tomaba como que iba a ocurrir algo. Así que hay muchas cosas que lamentablemente ocurren y si hablamos de exposición de desarrollo en hogares dueñas de dificultades, hogares donde hay violencia doméstica, por ejemplo, se ha visto que al mes o un poco más o al año hogares donde ha habido compras de armas hay un aumento en suicidios, específicamente en las féminas de los mismos hogares. Eso es interesante. Me gustaría ver que nos pusieran una infográfica que tenemos para que puedan ver. Aquí lo que estamos viendo es parte, ¿verdad? Parte, porque han ocurrido más cosas, pero quizás las masacres más prominentes que han ocurrido en Estados Unidos, incluyendo las recientes, ¿verdad? Para que todo el mundo las pueda ver y tenemos una infográfica luego de esto también de armas, ya que estamos hablando de armas para poder hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cómo ha ido aumentando el acceso y la compra de armas en Estados Unidos, ¿verdad? Que es un problema que porque ya todos han mencionado algo sobre eso, el acceso, el tenerlas, justo antes de estar pensando en cometer algo como esto y es algo que se discute mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Y para todos los que nos están viendo en el sur de la Florida, es un tema ciertamente importante, es un tema muy actual, ¿verdad? Cómo se va a regular eso, ¿verdad? Eso no va a solucionar lo que está ocurriendo, pero ciertamente el acceso ayuda, ¿verdad? Porque el problema es complejo, como han mencionado, es un problema que tiene una base social importante en alguno de los casos como en los que vimos en la gráfica anterior, se ha habido no solamente antecedentes de bullying, sino problemas de racismo, de homofobia, ese tipo de cosas, ¿cómo esto encaja quizás, ¿verdad? Dentro de toda esta temática también. Claro, es importante mencionar, cabe destacar que la mayoría de los que llevan a cabo estos actos no necesariamente tienen un diagnóstico de salud mental y esto es bien importante recalcarlo a la ciudadanía y es que lo que hemos conseguido es que cerca de un 95% de todas las muertes relacionadas a los Estados Unidos no necesariamente son personas hechas por personas, son perpetradas por personas que no tienen un diagnóstico de salud mental. Cuando nos movemos a hablar precisamente de lo que son los tiroteos masivos en las escuelas, vemos el mismo perfil, no vemos que de todas las personas tengan un diagnóstico de salud mental, lo que es el odio, lo que es la xenofobia, como estabas comentando, ninguno de esos aspectos son necesariamente psicopatológicos, no son aspectos que nosotros clínicamente se trabajan directamente con la persona. Algo que hemos visto cerca de las armas es que muchas de estas armas son conseguidas de maneras legales, por lo cual el tema de las armas cada vez se trae a colación en los Estados Unidos, pudiera traer una terminología, un componente bien altamente politizado y polarizante, por lo cual impide la conversación honesta sobre qué pasos debemos dar como sociedad para atajar o disminuir de cierta manera este tipo de problemas al que nos enfrentamos. Otro de los temas que se comenta mucho es a lo que se exponen los jóvenes, los niños y los jóvenes, por ejemplo, juegos, videojuegos, ¿qué podríamos hablar un poquito de eso? Bueno, se habla de videojuegos y siempre la recomendación para todos los padres es que haya la supervisión necesaria y que hay videojuegos que están definidos por categoría, que se respeten esas categorías para que menores de edad no tengan acceso a juegos que incitan a la violencia. Como están viendo acá distintos trastornos de salud mental, las cosas quizás más comunes, como ya ellos aclararon, esto no es un problema necesario de un trastorno mental, ¿verdad? No el que comete esto es porque tiene un trastorno mental, pero estas cosas siempre están relacionadas. Así que seguiremos hablando más sobre el perfil de los jóvenes asesinos como Salvador Ramos, pero antes los invito a ver esta importante información sobre trastorno bipolar. Trastorno bipolar El trastorno bipolar antes denominado depresión maníaca es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales y bajos emocionales. Esta patología se puede sentir, en ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. A esto se le llama episodio depresivo. Puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez, también conocido como episodio mixto. Junto con los cambios de ánimo, el trastorno bipolar provoca cambios en el comportamiento, los niveles de energía y los niveles de actividad. El tratamiento para el trastorno bipolar generalmente comprende medicamentos y formas de psicoterapia. Continuamos hablando sobre salud mental y las teorías y los masacres y tiroteos, debo decir, ocurridos en Estados Unidos con nuestros expertos. Y justamente para prevenir estas conductas, hay unos patrones que se comparten, no solamente Salvador Ramos o Dylan a Clebold, sino muchos otros asesinos en masas. Cosas como bullying y algunas otras condiciones que pueden detonar, ¿verdad? Como ya hemos estado hablando anteriormente, a un asesino en masa, pero en el caso de la masacre de Ubalde, que es lo que más recientemente nos toca, ¿cómo podríamos entender la mente de un asesino que masacra a 19 niños inocentes en una escuela primaria? Y eso es lo que queremos empezar a discutir con ustedes. ¿Qué cosas, todo lo que hemos estado hablando de bullying y demás, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que lleva a ese momento donde alguien decide tomar esa decisión? No necesariamente vamos a estar mirando el que estas personas tengan una condición de salud mental específica. Vamos a mirar más allá ese proceso de lo que es desarrollo, etapas importantes de la vida y la observación de algunas de las conductas. Entre los estudios realizados, se ha encontrado que muchos de estas personas pues desde temprana edad presentaban dificultad para seguir lo que son reglas, normas, para manejar también lo que era la expresión y regulación adecuada de emociones y de sentimientos y que muchos presentaban conductas agresivas caracterizadas por agresión a animales y conductas asociadas a vandalismo. Estos tipos de situaciones a lo largo del transcurso del desarrollo, como habíamos hablado al inicio, se pueden ver también matizadas por aspectos sociales, aspectos de familias que pueden incidir y aumentar la probabilidad de que este perfil de personas agresoras se vayan desarrollando y esto a su vez se puede ver exacerbado por otras circunstancias tales como el pobre acceso a servicios de salud mental adecuados en etapas importantes de la vida y del desarrollo, en donde muchas de estas conductas si se hubiesen tratado muy probablemente correctamente y a tiempo es posible que se hubiese prevenido o que por lo menos estas situaciones fueran menores. Entendiendo que no siempre se van a cumplir todas estas cosas pero hemos hablado de muchas cosas como ven acá expresión de sentimientos reprimidos, manipulación, control hacia los demás, alguien que podría tener estas cosas, represalias contra quienes los han lastimado, un historial de comportamiento violento, agresivo, haber sido víctima de bullying, son cosas de las que hemos estado discutiendo, quizás podemos detenernos aquí y hablar un poquito sobre alguna de estas cosas, ya hablamos de bullying pero quizás las expresiones de sentimientos reprimidos, la manipulación, ¿verdad? Una de las cosas que todos estamos presentando pero que en el hogar los padres deben estar atentos o las personas que viven en un mismo entorno, sentimientos reprimidos pues muchas veces es la observación que toma uno ver un cambio en cómo es el afecto, cómo están jugando, cómo hay un aislamiento, cómo lo que era una rutina en el hogar donde a lo mejor comíamos juntos, desayunábamos juntos o podíamos jugar fuera o en el patio, empieza esos niños por ejemplo a aislarse o empiezan a expresar menos cómo se sienten cuando antes pues podían hablar del día en la escuela, ahora pues no hay comentario, hay silencio, no hay afecto, no hay un retorno de un abrazo por ejemplo y puede haber entradas de coraje, conductas impulsivas, juegos, música, dibujos, expresiones que sean a lo mejor un poco violentas o hostiles pero no necesariamente el que las observe de afuera piensa que es algo de riesgo o que le va a hacer algo daño a una persona pero no está indagando cuál es el origen de eso. Una de las cosas que nosotros queremos que los padres entiendan y todo el mundo en general que cuando observamos estos cambios problemas de dormir, problemas en el apetito, en la higiene, en el aseo, hay que... Que son cosas prácticas que hay que estar muy atentos a. Sencillas, sencillas. Quizás eso es lo que queremos quizás darle consejos prácticos a los papás. Claro, y poder buscar las ayudas necesarias y no tengo que yo saber, voy a cualquier médico primario, psicólogo, psiquiatra y busco esas ayudas. Es importante recalcar, siguiendo el tema de la doctora Rivera, que los videojuegos y la asociación que hay entre este tipo de eventos nunca ha sido probado. No hemos logrado probar esto. Así que tenemos otros países como lo que es países desarrollados como Inglaterra, Japón, que tiene un consumo de juegos similar, inclusive Japón, uno de los países más que exportan este tipo de videojuegos violentos. Sin embargo, no vemos este tipo de eventos de tirotón masivo dentro de su población. Por lo tanto, podrá haber otros factores como los que hemos estado discutiendo aquí que abonan a que esto pudiera pasar. Uno de esos factores también que pudiera abonar hacia este problema podría ser la injusticia percibida por quienes hacen este acto. Ellos entienden que hay una injusticia social y alguien tiene que pagar esa injusticia. Es bien interesante ver que sobre el 90% de los estudiantes que cometen este tipo de actos lo hacen en la escuela donde ellos estudiaban. Eso es bien importante recalcarlo. Y estos estudiantes que fueron ex estudiantes de este tipo de escuelas tienen una accesibilidad a las armas que no se ve en otros lugares como se ve tan marcado dentro de los Estados Unidos. Consejos bien importantes y para hacerlo simple una vez más a los padres y a la comunidad en las escuelas y demás estar muy atentos a los cambios que ocurren en nuestros niños y en nuestros adolescentes que podían llevar ese tipo de cosas. Vamos a seguir hablando de esto. Agradecemos a los doctores por estar aquí con nosotros hablando de salud mental pero vamos a hablar de salud mental y nutrición psiquiátrica con la licenciada Wanda González y con el Dr. Soto pero antes si eres paciente de hidradenitis supurativa o conoces a alguien que tenga esta condición te invito a ver la siguiente información. Medicina y Salud Pública se une a los esfuerzos por concienciar sobre la hidradenitis supurativa una enfermedad autoinmune y dermatológica que de no detectarse controlarse y tratarse a tiempo puede convertirse en algo incapacitante. Conoces todos los detalles que se relacionan a esta condición este 4 de junio en una transmisión especial desde las 9 de la mañana en el que Medicina y Salud Pública crea una alianza con la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico especialistas del recinto de ciencias médicas y pacientes en el que conversarán y dialogarán acerca de los logros los avances y también las alternativas disponibles para tratar esta condición. La cita el 4 de junio desde que ahora las 9 de la mañana conéctate con la revista Medicina y Salud Pública recuerda Somos Ciencia y la Ciencia es Noticia. Continuamos hablando de salud mental y ahora relacionada al tema de la nutrición como hacemos todas las semanas aquí en Expertos en Salud con nuestra experta dietista nutricionista licenciada Wanda González hola Wanda y nos acompaña el doctor Soto Raíces así que tenemos a los hermanos aquí hablando de nutrición con Wanda vamos a ver si Wanda nos puede seguir hablando un poco más sobre esto y esto nos trae algo interesante que se de lo que se habla hoy en día que es la nutrición psiquiátrica y cómo los alimentos pueden interferir en nuestro ánimo y en muchas otras cosas ¿verdad Wanda? Hablanos un poquito sobre lo que nos has traído hoy y cómo Sí, es bien importante y como usted menciona la selección de los alimentos tiene un rol en ese manejo de quizás ciertos síntomas de condiciones de salud mental y es que hay una relación directa entre nuestro sistema digestivo ¿verdad? y esa generación quizás de ciertas emociones o algunos síntomas que puede estar percibiendo el paciente hay que identificar dentro ¿verdad? del paciente muchas veces pudiese ser que hayan algunos medicamentos que pueda que el paciente inhiba el apetito u otros o por algún tipo de sintomatología que esa ingesta de alimentos aumente y no necesariamente alimentos que nutricionalmente le ayuden en el manejo de su condición a veces quizás hay un aumento en el consumo de sodio de grasas de azúcares y esto quizás puede trastocar un poquito esa microbiota intestinal que eso sí puede quizás exacerbar ¿verdad? ciertos síntomas del paciente así que dentro de los alimentos que vamos a a recomendar y que vamos a seleccionar pues nos vamos a a enfocar en esos alimentos que puedan ser precursores ¿verdad? ya sea de serotonina o de estas endorfinas ¿verdad? que están relacionadas a lo que es el sentido de bienestar de igual manera en esa restauración esa preservación de esta microbiota intestinal que pueda estar teniendo el paciente y en esa línea hay personas y pacientes ¿verdad? en la comunidad en general que se enfocan mucho en este tipo de cosas en este tipo de suplementos en John's Water este tipo de cosas que se pueden adquirir a través de la alimentación para sentirse mejor para animarse para tener más ánimo ¿qué ves tú en tu práctica día a día en este aspecto y con la nutrición también en tus pacientes? pues esto es un tema que todos los pacientes todas las citas todos los días estamos hablando todos mis pacientes siempre tenemos unos minutos de hablar sobre apetito energía y dieta ¿verdad? o patrones alimenticios que es lo que a mí me gusta no me gusta mucho la palabra dieta pero ¿verdad? el proceso como acaba de decir Wanda de producción de serotonina en unas áreas de mayor producción de serotonina en el sistema gastrointestinal y ¿verdad? muchos de los productos ayudan a que esa flora gastrointestinal se mantenga saludable y también ayuda en procesos antiinflamatorios en el cuerpo y una de las cosas que nosotros reconocemos en la salud mental es que tanto factores inflamatorios como alimentarios ayudan a que las células no solo del sistema nervioso central y el cerebro sino el cuerpo entero se mantenga en su manera óptima para que las expresiones genéticas sean las más propensas a un buen estado emocional o de funciones cognitivas específicamente en niños y adolescentes cuando ese cerebro está en desarrollo y en cambio en esa adolescencia pues esto es clave y permite que la atención la concentración la memoria y todos estos procesos cognitivos que nos ayudan no solamente el proceso de nuestras emociones pero las adaptaciones a problemas sociales se benefician por la nutrición y es bien importante interesante porque seguimos y por eso todas las semanas estamos con Wanda hablando de lo importante que es la nutrición para la salud vamos a seguir hablando y Wanda luego les va a explicar sobre lo que tenemos acá pero agradecemos una vez más a Wanda por estar con nosotros a hablar de dieta y alimentación pero ahora una recomendación muy importante para ti si quieres estar al día con la información de salud más relevante entonces visita nuestras redes sociales donde nos consigues como revista MSP o entrando a nuestro website www.medicina y saludpublica.com conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com y aunque vamos a seguir hablando más con nuestros expertos en salud mental hemos llegado al final de esta edición de expertos en salud para quienes nos sintonizan por Mega TV Miami Florida nos despedimos invitándolos a visitar nuestra página de Facebook revista de medicina y salud pública donde podrán ver este capítulo completo de expertos en salud y no perderse de nada agradecemos la sintonía de todos nuestros hermanos cubanos mexicanos guatemaltecos salvadoreños y el resto de la comunidad latina que reside en el estado de la Florida y nos sintoniza por Mega TV Puerto Rico Omega TV Miami a los televidentes de Puerto Rico por supuesto los invitamos a mantenerse aquí con nosotros en sintonía porque seguimos hablando más sobre violencia y salud mental en Puerto Rico así como también sobre el nuevo brote de viruela del mono hola mi nombre es Danilo Bocham y soy paciente de psoriasis y vengo a invitarlos a nuestra campaña no le tengas miedo a la psoriasis y quiero que también visite nuestras redes sociales y nuestro website medicinaysaludpublica.com ¿Ya nos sigues en Instagram? En arroba revista MSP tenemos infografías reportajes datos curiosos y lives diarios acerca de los temas más relevantes sobre medicina y salud pública somos ciencia 5 mitos sobre la esquizofrenia que debes saber la esquizofrenia es un trastorno mental grave que se caracteriza por crear una distorsión del pensamiento las percepciones las emociones el lenguaje la conciencia de sí mismo y la conducta de las personas sin embargo el desconocimiento alrededor de esta enfermedad ha promovido un halo de mitos y creencias populares que hoy en pro de la educación sobre salud mental vamos a desmentir de acuerdo a cifras de la OMS la esquizofrenia es un trastorno mental que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo número uno todos los pacientes esquizofrénicos son violentos esto no es cierto de hecho la mayoría de pacientes que padecen esquizofrenia son regularmente pacíficos y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense tienen más probabilidades de recibir que hacer daño a otros número dos los pacientes con esquizofrenia se hacen pasar por diferentes personas falso de acuerdo a información de la organización Mental Health America la esquizofrenia a diferencia del trastorno de identidad disociativo no implica desdoblamiento de la personalidad o la creación de múltiples personalidades número tres las experiencias violentas en la niñez terminan en esquizofrenia falso la esquizofrenia es un trastorno asociado solo a causas de origen genético y químico según información de Mayo Clinic Research cierto desorden en algunos químicos del cerebro como la dopamina o el glutamato contribuyen a padecer de esquizofrenia número cuatro la esquizofrenia requiere internación permanente en hospitales psiquiátricos falso por el contrario de acuerdo a la OMS existen pruebas evidentes de que los hospitales psiquiátricos no son eficaces a la hora de proporcionar tratamiento a las personas con trastornos como la esquizofrenia y en cambio solo violan sus derechos humanos básicos número cinco la mayoría de asesinos tienen esquizofrenia falso si bien existen algunos ejemplos de homicidas con esquizofrenia todos estos poseen múltiples factores causales y la literatura américa ha rebatido ampliamente la relación entre el acto homicida y el trastorno de la esquizofrenia puesto que este se asocia más al trastorno de la personalidad antisocial TPA o la psicopatía y seguimos hablando de salud mental con nuestros expertos invitados y hace poco nos enteramos de la noticia del asesinato de la maestra Margarita Rodríguez Morales quien quedó atrapada en medio de una balacera en Caguas además hemos tenido un inicio del 2022 con unos índices de violencia en aumento especialmente involucrando a jóvenes de niños en nuestro país así que nos preguntamos ya pasando de lo que estamos viendo en Estados Unidos con las masacres que quizás no es lo que nos pasa a nosotros día a día pero es importante discutirlo con el aumento en violencia que tenemos acá en Puerto Rico igual viendo cada día más criminales y violencia en gente con menos edad ¿verdad? ¿cómo podemos quizás hablar de la razón por la cual cada día son más jóvenes nuestros criminales en el país? Bueno tendríamos que hablar sobre aspectos de salud pública tendríamos que hablar sobre aspectos de lo que es la sociología ¿verdad? el proceso de desarrollo y la exposición a la cual muchos de nuestros jóvenes están día a día ¿verdad? de información que involucra violencia que involucra agresividad no solamente concebida por la violencia tradicional que se conoce como algún tipo de agresión física hay muchos otros aspectos que de igual manera son parte de lo que es un tipo de agresión y aquí pudiéramos estar observando como bien hemos mencionado previamente aspectos de bullying el acoso en las escuelas el acoso a través de las redes sociales el acoso de lo que es la participación de nuestros jóvenes en el ámbito social en donde cada día se presentan muchos más retos para poder lograr una convivencia mucho más adecuada relaciones interpersonales con pares que sean significativas por ejemplo en nuestra oficina recibimos muchos casos de padres muy preocupados por las experiencias que sus hijos están viviendo pues porque son rechazados dentro de un grupo o por sus gustos particulares o porque se sienten distintos a otros jóvenes así que estas cosas pues pudieran estar abonando a que se estén desarrollando muchos más problemas de salud mental en nuestra comunidad y como bien dijimos no se trata de una única condición de salud mental desde temprana edad se trata de múltiples factores que son los que inciden en que este perfil se vaya desarrollando desde más temprana edad aparte del acceso a los servicios de salud mental que voy a ser bien enfática en ese aspecto sigue siendo imprescindible que eso exista y hablando de otros factores acá localmente pero igual ocurre en muchos países el acceso a drogas y el problema de drogas que existe y especialmente cada día en menores ¿cómo eso influye y aporta en este tema que estamos discutiendo? Yo quisiera mencionar en ese tema particular que entrando en un tema quizás un poquito más complejo el concepto de lo que es marihuana medicinal se está trabajando a unos niveles diferentes ¿verdad? y cada día me estoy encontrando en mi práctica privada con más jóvenes que entienden que eso es correcto que es adecuado que si tienen ansiedad esto es lo que deben utilizar y pues nos vemos en el trabajo de tratar de explicar que no hay investigaciones probadas para pacientes pediátricos que indiquen que el uso de una marihuana va a ayudar en el manejo de condiciones como ansiedades depresiones u otras condiciones que para eso están las medicinas que han sido investigadas correctamente y aprobadas por la FDA así es que nos estamos encontrando con esa situación con mucha mayor frecuencia y en aquellos casos en los que jóvenes ya han comenzado a temprana edad a utilizar la marihuana medicinal estamos viendo otras condiciones exacerbadas desde problemas del sueño problemas de apetito que bien la licenciada estaba mencionando hace un ratito el aspecto de la nutrición y otros problemas como depresiones y ansiedades con menor respuesta a tratamiento se está normalizando el uso pero la misma vez esto puede ser trampolín no solamente exacerbar otras cosas sino trampolín a otras cosas uno de los issues la mayoría de las sustancias ilegales son psicoactivas y causan cambios en la conducta que se origina de funcionamientos a nivel del cerebro y muchos de los jóvenes están en esas etapas del desarrollo donde el cerebro está propenso en la adolescencia a desarrollo cometer errores experimentación conocimiento aprendizaje y estoy añadiendo sustancias que afectan los procesos típicos normales que ya predisponen a uno en esas edades a tener a veces un poco de dificultad de impulsividad en toma de decisiones para el adolescente que cometió un error porque todo el mundo lo hizo y seguí la presión de grupo pues son cosas típicas que las vemos como lo que pasa en la adolescencia pero unas sustancias psicoactivas pueden cambiar el desarrollo del cerebro y de las neuronas y crear entonces más dificultad a largo plazo en cómo controlar emociones cómo tomar decisiones y que pasa eso tiene un factor y un lado social económico y por eso vemos cada vez jóvenes de menor edad envueltos en este mundo donde puede haber criminalidad pues porque hay unos factores que se tienen que atender el acceso a los servicios es una pero también el acceso a las cosas que otros tienen que yo no tengo y cómo se me hace el acceso y a través de qué yo puedo obtener por ejemplo prendas ropa etcétera y hay unas cosas en el mundo de la criminalidad que pudiese estar creando dificultades por las necesidades económicas también que tenemos así que es bien atractivo esa necesidad de tener todo fácil y rápido y accesible y las redes ayudan lamentablemente las redes ayudan a que uno quiera ser parte de todo y verdad y no perderme lo que todos los demás están haciendo sea real o no pues es una imagen en las redes y tenemos ese imagen correcto entonces tienes esa combinación y cuando las redes traen dificultades o videojuegos muchas veces las dificultades que se han visto en estudios son irritabilidad problemas de conducta estados de ánimo triste o depresivos sin que sea depresión o ansiedad no hay algo que nosotros como padres tenemos que estar conscientes y pendientes a que es lo que hemos estado hablando desde que empezamos el programa ese control parental verdad que es ciertamente importante le damos las gracias a los expertos por estar acá por tan importantes recomendaciones para la salud mental de todos en Puerto Rico y continuamos hablándote de un tema que en las últimas semanas se ha convertido en lo más hablado respecto a la salud me refiero a la viruela del mono y el brote que está extendiéndose por algunos países de Europa y América sin embargo antes de profundizar los invito a ver el siguiente video que preparó nuestra producción y ya regresamos aquí de vuelta expertos en salud Viruela una enfermedad que fue erradicada la viruela es una infección provocada por el virus variola en 1796 el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la viruela y esto llevó al desarrollo de la primera vacuna contra la viruela la vacuna tuvo tanto éxito que en los Estados Unidos se dejó de vacunar a la población general contra la varicela en 1972 porque la enfermedad ya no era una amenaza la Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente en mayo de 1980 que el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela de esta forma marcar el final de la plaga que afectó a millones de personas durante miles de años la viruela asoló a la humanidad durante al menos 3 mil años tan solo en el siglo XX acabó con la vida de 300 millones de personas el último brote endémico de viruela se declaró y contuvo rápidamente en Somalia en 1977 ¿Qué tipo de psoriasis tienes y cómo te diagnosticaron? ¿Y tú cuál tienes? Yo tengo psoriasis en placas me afectan las coyunturas las entrepiernas el cuero cabelludo y hasta las uñas ¿Tienes psoriasis? Oriéntate visita sin miedo como veían en la cápsula la viruela es un virus reconocido incluso prácticamente erradicado gracias a la vacuna pero que ahora vuelve al spotlight mundial debido a que a comienzos de mayo se han reportado casos de viruela del mono o viruela en distintos países como España Reino Unido Estados Unidos Argentina entre otros donde esta enfermedad no es endémica o común lo curioso es que este virus endémico en países africanos como Nigeria sin embargo en las últimas semanas ha aumentado a más de 200 casos fuera de África y aquí vemos algunas cifras ¿verdad? de cómo esto se ha ido propagando en distintas partes del mundo incluyendo Canadá Estados Unidos en países como en Australia o sea que ya en muchos países a través del mundo se han reportado casos como ven en rojo son las áreas donde más comúnmente se encuentra el virus en la región del África donde es endémico pero vemos en Sudamérica en Noramérica en el norte de Estados Unidos en Canadá en Europa y en Australia también se han ido reportando casos pero exactamente ¿qué es la viruela del mono y cuáles son los signos y síntomas? lo vemos acá en esta siguiente infografía los síntomas pueden incluir fiebre dolor de cabeza inflamación de los ganglios linfáticos dolores musculares dolor de espalda agotamiento escalofríos dolor abdominal intenso y ciertamente el salpullido característico que es lo que hemos estado viendo en la prensa en la foto ¿verdad? usualmente puede empezar en el rostro y luego pasa en el resto del cuerpo son vesículas que tienen líquido este líquido es altamente contagioso ¿verdad? por eso es que el contagio se da a través de este líquido parecida a lo que vemos en las ampollitas que vemos por ejemplo en chickenpox ¿verdad? o lo que llamamos varicela es algo parecido cuando lo vemos así de momento ciertamente es altamente contagioso pero no se contagia por droplets o gotitas en el aire como otras enfermedades respiratorias y también tenemos otras teorías ¿verdad? alrededor del origen del brote en esto en el 2022 y algunas de ellas incluyen ¿verdad? que la propagación podría ser a través de transmisión sexual entre hombres gays y bisexuales en dos fiestas celebradas en España y Bélgica que puede haber sido quizás uno de los puntos de comienzo ¿verdad? y estamos hablando que todas estas son cosas que se han teorizado también un cambio significativo en la forma de propagación en África donde los principales casos se generaron a raíz de contactos con animales como primates y roedores silvestres porque los roedores como los ratones también transmiten ciertamente el virus de la viruela y en este contexto también una fiesta masiva de 80 mil personas de orgullo gay en la localidad de más palomas en la isla de Gran Canaria también ha sido investigado por un posible como un posible principal foco de contagio y por último las agencias de las Naciones Unidas para el SIDA calificó de racistas y homófobos algunos informes sobre los posibles causas del brote de virus de la viruela del mono y la realidad es que no sabemos exactamente cómo se fue propagando pero sabemos que los casos han ido aumentando en África y de alguna forma ¿verdad? y hay muchas teorías ha pasado a otras partes del mundo sin embargo sobre el riesgo de viruela del mono y un posible brote aquí en Puerto Rico hablamos con el doctor Miguel Colón reconocido infectólogo y esto nos dijo veamos la viruela del mono es un ortovirus es familia de la viruela la viruela humana y la viruela del mono a diferencia de esa pues la viruela del mono como bien por definición es una viruela que le da a los monos usualmente los dos centros grandes de viruela del mundo son en Congo y en Nigeria y es importante hacer la diferencia porque estás hablando de mortalidad la mortalidad de la viruela del monkeypox o la viruela del mono en el Congo es de aproximadamente 10% versus la viruela del mono en Nigeria la mortalidad es aproximadamente un 1% ¿qué produce? ¿qué síntomas produce? produce una erupción cutánea que es clásica con diferentes tipos de lesiones algunas vesiculosas otras ulcerosas con escaras que muchas de ellas se crean líquido y lo importante de ese líquido es que es extremadamente infeccioso produce fiebre produce malestar general puede producir algo de falta de aire y lo más importante que es lo que la diferencia de la viruela es que produce adenopatía que es decir que produce unos nódulos tanto en el cuello las axilas las ingles que ese es el factor de más diferencia entre las dos viruelas usualmente como dije especialmente la de Nigeria es un curso benigno que no se hace absolutamente nada y eso se va por su cuenta las dos o tres semanas todas las lesiones desaparecen y no hay más ningún problema pero hay un cierto número de pacientes que les va mal y eso pues tenemos que manejarlo con diferentes estrategias dependiendo de la severidad y lo que va y en donde uno esté por supuesto el mundo es chiquito hoy en día por las aerolíneas así que cualquier persona se puede montar completamente asintomático y en 12 horas estar en el otro lado del mundo y ahí explotarle y ser sumamente infeccioso porque no es tan transmisible como es el COVID como en ninguna de las diferentes variantes de COVID esto no es tan fácil uno infectarse como es el COVID porque el COVID es aerosolizado así que eso es mucho más infeccioso que lo que así que yo no espero otro brote pandémico de millones y millones y millones de vidas y como bien decimos millones y millones de muertes yo no espero eso ya tenemos una vacuna aprobada que es la vacuna de viruela del humano que si tiene actividad en contra de viruela del mono que se debe administrar rápidamente después que uno tenga contacto los primeros 4 o 5 días después de un contacto de alguien que esté diagnosticado con viruela del mono también tenemos un par de agentes antivirales que no tienen aprobación de FDA pero que se sabe que pueden tener algo de actividad en contra de este virus y hay otra posibilidad que se debe usar pero lo recomendado por todas las organizaciones de salud es la administración de la vacuna las indicaciones ahora mismo del CDC y del WHO es que la Ofición Mundial de la Salud es que solamente se va a vacunar a aquellas personas que estén en un círculo de contacto directo con un paciente diagnosticado con la viruela del mono no se va a empezar a vacunar masivamente otra vez como hablamos la mortalidad de este virus sobre todo casi en los brotes por lo menos el de Inglaterra está directamente relacionado a Nigeria así que se piensa que el que está circulando a través de todo el mundo ahora mismo es el virus de Nigeria que tiene un menos de 1% de mortalidad otra vez usualmente es una enfermedad que se desaparece por ella misma lo que pasa es que no queremos las complicaciones tenemos tantos pacientes inmunocomprometidos hoy en día que por eso vamos a ser agresivos con la vacunación de estas personas jóvenes que le de la viruela del mono sabes que existen diversos tipos de psoriasis cualquier manifestación en tu piel por más pequeña que sea consulta con tu médico mientras más rápido lo haga más rápido tendrás el tratamiento para tu diagnóstico no le tengas miedo a la psoriasis visita sinmiedoalasoriasis.com sabemos la importancia de la alimentación no solo en la prevención de diferentes enfermedades sino también durante el tratamiento y recuperación por enfermedades virales como el COVID-19 o como hablamos recientemente la viruela del mono y para hablar un poco más a profundidad sobre esto recibimos nuevamente a nuestra experta Wanda para que nos hable un poquito sobre los alimentos especialmente marcados en una infección viral ¿verdad? y cómo protegernos Sí, algo bien importante cuando estamos pasando por un proceso infeccioso o un proceso viral es que uno de los síntomas que se mencionó es la fiebre ¿verdad? y cuando presentamos fiebre cada aumento de grado en temperatura representa un aproximado de un aumento de un 7% en ese metabolismo así que el requerimiento calórico es mucho mayor para poder combatir quizás ese virus ese patógeno que pudiese estarse presentando en ocasiones los pacientes tienden a inhibir y dejan de consumir alimentos y es importante que sepamos que para poder recuperarnos tenemos que ingerir alimentos como vemos aquí en la mesa muchos de estos son ricos en vitamina C A E zinc ¿verdad? magnesio diferentes tipos de alimentos que nos van a ayudar en ese fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y rapidito acá cosas como el aguacate los vegetales las frutas siempre están presentes dentro de la alimentación chocolate oscuro el yogurt ¿verdad? Sí, son ricos en antioxidantes así que pues también pudiésemos consumirlo así que como siempre hemos estado hablando alimentos no procesados y saludables que ayudan en muchos aspectos de nuestra salud y tenemos al doctor otra vez acá con nosotros en nutrición porque queremos enfatizar en algo que no discutimos y es importante discutirlo antes de irnos que es la víctima ¿verdad? que en los casos de violencia y también factores protectivos ¿qué nos puede decirnos? Bueno, durante el programa de hoy nos hemos concentrado bastante acerca del perfil de aquellos que cometen este tipo de atrocidad sin embargo tenemos una segunda cara de la moneda donde son las víctimas que sufren estos atentados y algo importante es que 30% de los jóvenes que experimentan sobrevivientes este tipo de tiroteo masivo acaba quitándose su vida acaba suicidándose así que es bien importante nosotros recalcar que estas personas necesitan la ayuda constante de la comunidad que necesitan ayuda a servicios primarios de salud sea de salud mental y salud física y normalmente cuando se ve este tipo de evento nos preocupamos le damos seguimiento y luego al pasar del tiempo y con la próxima tragedia muchas veces nos olvidamos de estas víctimas así que es bien importante que nosotros le demos seguimiento a estos sobrevivientes y que como comunidad nos unamos para que este tipo de evento logramos reducirlo sino eliminarlo completamente es muy importante información que nos trae el doctor agradecemos al doctor por estar aquí a Wanda al doctor a la doctora del Mara Rivera todos nuestros expertos en el día de hoy con esto llegamos al final de esta edición agradeciéndoles a todos nuestros invitados y una vez más y recordándote que en expertos en salud queremos darte las herramientas para mejorar tu propia salud pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo te recuerdo que la educación la perseverancia el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien haz ejercicio y descansa mejor y lo más importante mantente positivo te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública expertos en salud hasta pronto gracias para ver l'amont